el día de hoy. Esta tremenda aplicación nos va a permitir nada más y nada menos que controlar nuestro televisor, DVD, Blu-ray, aire acondicionado, lo que nos dé la gana desde nuestro teléfono. Obviamente para poder hacer esto debemos cumplir ciertos requisitos o condiciones y son los siguientes. La verdad es uno muy sencillo y elemental. Nuestro teléfono debe contar con puerto infrarrojo. Es este puerto que se muestra en pantalla y lo traen muchísimos teléfonos hoy en día. Es un puerto bastante común en los dispositivos de gama media y gama alta. En mi caso mi Xiaomi Redmi Note 4 lo trae. Muchos otros dispositivos de esta marca también lo incorporan, así como los dispositivos de Samsung y algunos de Motorola. Antes que nada debes verificar que tu equipo tenga este puerto porque de lo contrario no es mucho lo que vas a poder hacer. Es decir, si no tienes el puerto vas a poder controlar las cosas mediante Wi-Fi. Pero esto requeriría obviamente que todos nuestros equipos fueran Smart y estar conectados siempre al mismo Wi-Fi. Así no tiene gracia. La idea es encender televisores por ahí como he hecho yo. En fin, vamos a proceder a mostrarles cómo es la aplicación. En sí, al abrirla nos encontramos con un menú. Simplemente le vamos a dar en continuar. A continuación nos va a pedir que la configuremos. Vamos a configurarla rápidamente. Aquí nos pide que agreguemos nuestro televisor. Vamos a seleccionar la marca de este. Si no aparece la marca simplemente le damos aquí en esta parte y vamos a buscar la marca de nuestro equipo. A continuación nos va a dar una serie de botones o de interruptores de encendido. Vamos a probar con cuál de ellos se enciende o apaga nuestro televisor y el que funcione pues ese es. Al que funcione le damos en sí y a continuación ya tendríamos acceso total a nuestro televisor o al equipo que hayamos conectado. Recuerden que esto también sirve en aires acondicionados, etc. Pues bueno, ya lo tendríamos aquí en nuestro teléfono y podríamos usarlo como control remoto. Y bueno familia, esa es la aplicación que les traigo el día de hoy. La verdad bastante útil, pero el único inconveniente que tiene por decirlo así es esto que les expliqué al principio del puerto infrarrojo. Si tu teléfono no tiene puerto infrarrojo, te limitarás simplemente a controlar las cosas por Wi-Fi y la verdad es que por Wi-Fi no es lo mismo. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado y te ha servido este video no olvides dejar tu me gusta, compartirlo y suscribirte si no estás suscrito. Pues que esperas, únete a la familia de TioPixel. Recuerda que regalamos cuentas de Netflix gratis en cada video.